Tiene para mí una especial importancia venir a saludar por el 25º aniversario de nuestra Policía Nacional del Perú y su noble misión de combatir el delito y de defender y restablecer el orden interno, la paz social. Creo que mucho se habla de la Policía cuando las cosas salen mal, pero poco se dice cuando las cosas van bien. Y creo que en ese sentido tenemos que resaltar en estos 25 años de creación de nuestra Policía Nacional del Perú los logros que se vienen dando, tanto en lo que es golpes al narcotráfico, a lo que es los delitos comunes, entre otros. Porque hoy día tenemos que entre el narcotráfico y minería ilegal se acumulan o se generan más del 50% de los delitos comunes que se están dando en el país. Y por lo tanto, esto implica un proceso de modernización, de especialización, de capacitación y entrenamiento de nuestra Policía Nacional del Perú. Es importante señalar que en este proceso el gobierno peruano ha venido trabajando lo que es el plan, un plan nacional por la seguridad en el país. Y en este plan, como lo señalé en el discurso a la Nación por el 192 aniversario del país, hablé primero de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y el apoyo incondicional a los acuerdos que en el marco del acuerdo nacional y los acuerdos a través de un proceso de diálogo con las fuerzas políticas podamos alcanzar. Asimismo, hemos hecho la reforma policial que ha implicado múltiples acciones dirigidas a la consolidación de la actividad policial y la introducción de cambios institucionales. Por otro lado, hemos señalado también la incorporación de una subpartida de 250 millones de soles en un fondo de promoción a la inversión pública regional y local a través del FONIPREL para aquellos gobiernos regionales y aquellos gobiernos locales, municipales que quieran concursar proyectos referidos a la seguridad ciudadana. También estamos trabajando dentro de este plan la lucha contra la corrupción policial a través del sistema de inteligencia y contra inteligencia para identificar, denunciar y destituir penalmente a malos policías. Hoy día la policía viene trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas en el BRAEM y logrando metas muy importantes para su pacificación. Y eso hay que saludarlo, porque es un trabajo sin precedentes en el cual Fuerza Armada y Policía Nacional dejan a un costado los prejuicios y trabajan juntos, compartiendo lo que se tiene que compartir para combatir a la insanía terrorista. Porque sabemos que en el BRAEM la principal amenaza es el narcotráfico y por lo tanto la institución especializada y preparada para combatirle a la policía. Y no podemos entonces dejar un costado a la policía y solamente encargar a las Fuerzas del Orden, a las Fuerzas Armadas. Necesitamos que trabajen juntas y van a seguir trabajando juntas. Es muy importante el trabajo que vienen haciendo. Seguramente esos hechos positivos, captura de delincuentes comunes, desarticulación y captura de organizaciones criminales, captura de delincuentes terroristas, recuperación de bienes robados y tantas otras actividades de prevención y combate contra el delito probablemente no tengan tanta repercusión como un acto delictivo hecho por un mal policía o por un acto delictivo en general. Pero eso no nos debe desmoralizar. Eso más bien debe ser un incentivo de que nuestra sociedad nos está exigiendo cada día más, más trabajo, cada día más, más eficiencia. Y ese es el norte que tenemos que seguir todos los policías en todos los rincones del país. No podemos bajar la guardia. No podemos dejar a otros la tarea que nos corresponde. Por eso quiero que sepan que desde su gobierno, desde su ministerio, todas sus autoridades, estamos trabajando para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo. Estamos trabajando para que ustedes, a través de su preparación, capacitación e instrucción, puedan defendernos mejor. Y estamos trabajando para que en cada rincón del país tengan mejor infraestructura, mejor habitabilidad, mejores condiciones para cumplir con su sagrada misión. Muchas gracias a todos ustedes.